¡Gracias! Pues bueno muchachos, queremos invitarlos a todos acá Para que empecemos a crear cultura acá, cultura de paz Quiero ver a todos los malos que estamos bogeando Vamos a ver a todos acá bailando, muchachos Eso es un tema de los sucios, se llama la perfección, muchachos, que lo disfruten ¡Gracias! El mundo moderno es su perfección, perfecta máquina de destrucción Cañones que apuntan a todo lugar, siempre hay una bomba a punto de explotar En tierra se encarta y se llama a las ventanas, porque hay un gas que te apesta Frente en la televisión, ¿qué hueco existía en esta nueva comedia? Terror en las calles de Babilón, ganado, asustado, menos productor Pero bombardeando con poder llegar, se consiente el problema y no con tu unidad Se tiran los medios, se tolla la radio, la televisión y la presa Manipulando, creando ilusiones y borrando conciencia Todo está también, controlado, todo está también Registrado, todo está también Eniquetado, qué buena función, cortante cabrón La perfección Tornado, todo está también Tornado, todo está también Eniquetado, todo está también Eniquetado, qué buena función, cortante cabrón La perfección Todo está también Todo está también Todo está también Legislado, todo está también Legislado, todo está también Eniquetado, qué buena función, cortante cabrón La perfección La perfección La perfección La perfección Estoy ¡Gracias!